Bienvenidos a Planta Panamericana. Planta Panamericana cuenta con una organización establecida en caso de producirse una emergencia. Esta organización está dividida en un equipo operativo y la brigada de emergencias. Cada vez que una persona del equipo operativo y brigadista entre o salga de la planta, debe colocar su estado verde en planta y rojo fuera de planta. Planta Panamericana cuenta con diversos procedimientos, policlínico, estaciones de emergencia y equipos contra detección de incendios y sistemas de alarmas. En caso que detectes una emergencia, debes informar a portería vía radial o telefónica. Llama por tu radio o teléfono más cercano y da la siguiente información. Portería recepcionará el mensaje y confirmará con el jefe de turno. Al lugar, se acercará el jefe de turno para confirmar la emergencia. Una vez confirmada la emergencia por el jefe de turno, portería activará Código 77. Al ser confirmado el Código 77, los brigadistas deberán acudir a la emergencia de acuerdo a lo solicitado por el jefe de turno o capitán de brigada. Todos los códigos son alertados por radios y altavoces. Si la emergencia sobrepasa la capacidad de reacción y corre en riesgo la vida de personas, este código sólo lo podrá alertar el jefe de turno. Al activarse Código 88, los líderes de evacuación irán al punto de encuentro y evacuarán a todas las personas pertenecientes a su área. En caso de tener que abrir una puerta de emergencia, siga las instrucciones. Una vez en la calle, diríjase a la zona de seguridad, ubíquese en el lugar designado y manténgase en forma ordenada.